En nuestra tertulia conversaremos con Raúl Serrano, con Marta Campos y con Henry Aragón Ibarra. ¡Adelante! Bienvenidos Marta, bienvenido Henry. Gracias. Realmente muy honrosos en Mediodía Criollo de rendir homenaje a una institución que es fundamental para este país. Imagínense en sólo un siglo, del año 1925 a la fecha, todo el desarrollo de la tecnología se inscribe en Radio Nacional. Fue la primera emisora que salió al aire, fue una magia. O sea, los historiadores cuentan que en la Plaza San Martín, ese 20 de junio de 1925, y en la Plaza de Armas, se reunió la gente. Fue como un mitin político para escuchar por primera vez a la emisora OAX. Y ahora, Radio Nacional está en frecuencia modulada, está en amplitud modulada, además está en el Pan Amsat. Todo el mundo la puede escuchar gracias al satélite. Todo eso se ha logrado y Radio Nacional ha ido de la mano con este desarrollo, y lo que tiene que ver con la canción criolla. Bueno, precisamente Marta, todos los días tiene un programa que se llama La Hora de Gala Peruana, de 3 a 4 de la tarde, en amplitud modulada, que yo no lo dejo de escuchar. Mientras estoy haciendo los libretos para Mediodía Criollo, estoy escuchando el programa. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que estás haciendo el programa? ¿Cuáles son las características? Precisamente el programa va a cumplir el día sábado, año y medio. Año y medio, todos los días. Todos los días, de 3 a 4 de la tarde, y bueno, gracias a nuestro director, Henry Aragón, porque él tiene tanto entusiasmo de todas las labores que se puede hacer en la señal roja y blanca del Estado, o de nuestro país, ¿no? Tú sabes que esta es la casa de todos los peruanos, y la Hora de Gala Peruana, el afán del programa es poder recuperar dentro de nuestra hora, la serenata, por ejemplo, ¿no? Que se ha ido a menos cada día, ¿no? Pero que ya yo creo que la hemos recuperado en la mayoría de los hogares, porque... Además, tú vas a discos de los hermanos Govea, cosas así, antiguísimas, ¿no? No sé cómo lo consigues, tiene un secreto. Te voy a contar, fíjate, que cuando empezamos el programa, mucha gente comenzó a ir a Radio Nacional, y te cuento un señor de Pisco, me llama un día por teléfono, me dice, señora Marta, ¿usted cree que podría venir aquí a Pisco Pueblo? Por supuesto, le digo, señor, ¿en qué lo podemos ayudar? Me dice, quiero obsequiarle una colección de discos que tengo. Encantada y así nos fuimos a Pisco con mi esposo, y nos obsequió 50 Lompleys que hemos grabado. De 78 revoluciones de carbón. También de 78 revoluciones, pero también LP. Después, así, de igual manera, Benny, un cultor de música argentina, Benny me obsequió también igual una cantidad parecida de discos. Y eso es lo que tratamos en la hora de gana peruana. Ya te digo, gracias a Henry Aragón, a nuestro director, que tenemos todos los días de 3 a 4 de la tarde, y así tenemos otros programas tan preciosos, sobre todo presentando esta música nuestra, que es la identidad de nuestro pueblo, y que yo creo que el programa este del mediodía está recuperándolo a un 100%, y los felicito así de manera muy especial. Gracias, gracias, Marta. Henry, ¿qué significa Radio Nacional para el Perú, para la historia? Es una institución importantísima. Por lo menos, hoy día nos hemos enterado que hay dos presidentes, el presidente Leguía, que inauguró la radio, el presidente Benavides, que inauguró el local. O sea, esto ha tenido mucho que ver con la historia de este país. Es una institución que va más allá de las personas, ¿no? De que va más allá de las circunstancias momentáneas, ¿no? Efectivamente, Radio Nacional durante todo este tiempo, durante estos 72 años, ha sido la que ha forjado a todas las personas que han hecho música peruana. ¿No hay artista que le diga que no haya pasado por Radio Nacional? No, no, ¿quién no ha pasado por Radio Nacional? Ese auditorio tan hermoso que tenemos, con tanta historia, realmente ha sido el escenario desde donde se ha difundido la música peruana. Y ahora seguimos haciendo eso. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, integrante del Ministerio de Educación, tiene el propósito de que esto continúe, continúe con más fuerza. Los directivos han dispuesto que esto sea así y están dando todas las facilidades, el doctor Maraví, el señor Pizano, para que Radio Nacional pueda dar siempre ese abrigo, esa mano fraterna a todos los artistas. Y a los nuevos artistas. Así es. Porque como tú sabes, hemos hecho algunas cosas ya, hemos hecho Voces de Cristal, ese concurso tan interesante donde se presentaron 157 o 160. Y varios de los ganadores de Voces de Cristal, precisamente, ya son estrellas de Mediodía de Criollo. Y queremos sacar más estrellas, queremos que haya más estrellas. Y además, algo importante, la juventud se está incorporando cada vez más a la música peruana. Todos corean la música peruana, ya saben cantar, y hay también intérpretes jóvenes de mucha varía. Eso es importante, yo pienso que eso es debido a, también, yo pienso que se ha incentivado un poco más, gracias a este programa Mediodía Criollo. Y sobre todo que los padres, gracias al programa, creo que comienzan a inculcarle a sus hijos. Bueno, efectivamente, Marta Henry, es un esfuerzo conjunto, ya tú has mencionado al ingeniero Alberto Maraví, a nuestro gran amigo el señor Carlos Pizano, gerente general del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Es una nueva política, el Instituto está haciendo este trabajo de identificación, de identidad nacional, a través del Canal 7, a través de la radio, y creo que lo estamos logrando. Muchísimas gracias. Yo quisiera decirte que es importante que junto a este impulso que dan los directivos, están los trabajadores, los trabajadores que están desarrollando en el Instituto de Radio y Televisión, en Canal 7 y en Radio Nacional, un trabajo muy importante, porque ellos están volcando ahora sí todo lo que saben, no solo en beneficio propio, sino en beneficio del país. Exactamente, la gente que tiene esa camiseta del Canal 7 de Radio Nacional, a la que siempre, yo quisiera pedir un aplauso para todos los trabajadores del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Gracias. 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 bellas flores escogidas, guardadas y cuidadas, de aromas de conectar, traen sus perfumes y al tocarlas sus manos suavizadas parecen encantadas, mientras la noche y la vida avanzan yo explicaré esta semblanca, quisiera ser viento y de esta manera besarte donde quieras y que vas a decir, 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 y que vas a decir quiero invitar a Marta Campos para que suba al estrado, por favor porque Marta, aparte de ser una gran artista a nivel internacional, eres una de las más importantes promotoras del criollismo así como en el año 1986 tenías ese programa de música peruana acá en el mismo Canal 7 y ha sido prácticamente el único programa que había en esa época pero ahora tú estás avanzando mucho estamos siguiendo tus pasos y yo creo que tengo que felicitarte y felicitar pues a la producción y a los directivos de Canal 7 porque pienso que este programa al iniciarse, bueno, como todo creo que empieza siempre hay un poquito de trabas y de piedritas en el camino pero esas piedritas se van juntando y yo pienso que se está haciendo algo muy grande como lo que están haciendo ustedes y te felicito, Ana muchas gracias bueno, tratamos de hacerlo mejor bien, ahora quiero entregarte este trofeo Mediodía Criollo que es a Radio Nacional te lo entregamos a nombre tuyo muchísimas gracias en nombre de la señal roja y blanca de todos los peruanos y en nombre de su director, el señor Henry Aragó Vivar muchísimas gracias y ahora sí, te pedimos que nos ofrezcas un tema y luego nos despedimos con Lucila Campos que nos ofrezca un festejo adelante Marta gracias vamos Sondero esta es mi tierra así es mi Perú así es mi Perú esta es mi Perú esta es mi Perú esta es mi tierra así es mi Perú raza que al mundo escribiera la historia veril del imperio del sol en arbolada flamea mi bandera de color en costa, montaña y tierra con paz, trabajo y amor la riqueza de su costa en el mundo sin igual la tierra generosa multiplica nuestro pan mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar el orgullo de mi raza es la historia del Perú y quiero que este sondero con favor a gratitud se escuchen los cuatro vientos en el norte, centro y sur y dicen esta es mi tierra así es mi Perú así es mi Perú así es mi Perú así es mi Perú esta es mi tierra así es mi Perú esta es mi Perú raza que al mundo escribiera la historia veril del imperio del sol en arbolada flamea mi bandera de color en costa, montaña y tierra con paz, trabajo y amor la riqueza de su costa en el mundo sin igual la tierra generosa justifica nuestro pan mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar el orgullo de mi raza es la historia del Perú y quiero que este sondero con sabor a gratitud se escuchen los cuatro vientos en el norte, centro y sur y dicen esta es mi tierra así es mi Perú así es mi Perú así es mi Perú así es mi Perú gracias